Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, los invito cordialmente a que se suscriban, se los voy a agradecer de todo corazón. Recuerda comentar, siempre te contesto en la descripción de este video. Encontrarás todos los links de las plataformas donde puedes encontrarme, incluyendo donde transmitimos All Stars 5 cada viernes en vivo. Hoy tenemos la revisión del episodio número 4, pero antes de pasar a eso, quiero de verdad darles las gracias de todo corazón, ya que por su apoyo somos ya hoy en día, así ya oficial, mientras hablamos. ¡24 mil plecleritos! ¡Oh my God! Gracias chicos, se los agradezco de verdad desde lo más profundo de mi corazón y qué mejor celebración para estos 24 mil que en plena celebración del orgullo gay. Como ya en el pasado, he hecho maquillajes y he hecho looks alegóricos a nuestra bandera como comunidad LGBTQ+. Pues entonces, hoy decidí hacer un pequeño homenaje a mi bandera, que es la comunidad trans. Así que para todas mis hermanas allá afuera, de verdad que muchas fuerzas, muchas ganas a seguir chicas luchando por nuestros sueños. Yo la verdad siento que no soy quizás la activista que muchos esperan ver, porque mucha gente me juzga que por qué a veces luzco varonil, que por qué no tengo tetas o chichis o como les llamen, o por qué no tengo esto o no tengo lo otro. Y es que como ya yo he explicado en muchas ocasiones, para mí, quien yo soy y cómo yo me siento y lo que yo represento no tiene por qué ser expresado desde el punto de vista de imagen. Yo puedo ser y puedo sentirme como yo entienda y aún así dejarme ver ante el mundo en una manera digamos que un poco más libre. De todas formas, obviamente yo sí tengo que comenzar en algún momento ya inmediato con cosas ya digamos como que necesarias. Me gustaría afinar un poco la voz, también hacerme todo tratamiento laser, hacer muchas cosas que sí quiero para lucir mejor, pero no me haría eso digamos que más o menos feliz de lo que ya me siento, porque yo soy una mujer feliz. Yo soy una mujer consciente, sé quién soy, sé lo que quiero y no tengo ningún problema cuando me miro al espejo. Así que a todas mis hermanas transgéneros, en este día para ustedes va dedicado este look con los colores de nuestra bandera y ahora sí ya sin más habladurías, comenzamos con la revisión de este episodio. Y bueno chicos, con este nuevo capítulo, una vez más muchísimo disgusto, no solo de mi parte, también de muchos críticos, incluso hasta de los propios fans. La gente considera de que este All Stars de verdad que no tiene nada de atractivo, al menos desde el punto de vista de los challenges, ya que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mucha gente estuve revisando en Twitter que opinaban que de verdad fue súper incómodo todo este desafío del GNC. También la gente criticaba el hecho de que fueran Acting Challenge y The Comedy Challenge seguidos tantos unos de otros y que hay muchas otras cosas que se pudieran hacer y el show le sigue dando totalmente la espalda. Otra semana más en la que RuPaul escoge los equipos sin explicar por qué, ni siquiera les da la oportunidad a las chicas de que ellas escojan con quién quieren trabajar. Ya él viene y ya está predeterminado y él es el que dice tú vas con esta, vas con la otra, en fin. Cuando los chicos estaban supuestamente en los estudios de GNC, me oriné de la risa porque yo veo que no hay nada más cómico que ver a un hombre afeminado, a ver a un hombre bien flamboyán tratando de hacerse ver varonil, bien macho, bien rudo. Había algunas gentes que sí les salían. Yo creo que por ejemplo a India Ferra le quedó bastante bien el personaje. Quizás a Meijen Miller también. De hecho, Meijen, llámame papi, te amo. Pero el resto se veían tan forzados que yo creo que daba más gracia verlos a ellos queriendo hacerse pasar por hombres que lo que tal hicieron ya en lo que fue el reto. Ahora, el equipo de India y Meijen, caballero, de verdad que aquello fue una atrocidad. Qué cosa tan mala, qué cosa tan cochina. En el caso de Meijen, ella yo siento que es como que, ella fue, cómo te puedo decir, como que a voltar, qué sé yo, a pasar un rato chévere y a que la cogieran en cámara para quizás subir 100 pesos más al precio que ella cobra por presentación porque ella se ve que ella de verdad no estaba ahí con ganas de llevarse esa corona. India la pobre, yo siento que ella de verdad está intentando hacer lo mejor que puede pero es que los challenges que le ha tocado hacernos son su fuerte y obviamente tú no puedes quedar bien o no puedes lucir bien cuando semana a semana lo que te toca hacer es precisamente en lo que tú más débil eres porque obviamente la actuación y la comedia no es para ella. En el equipo de Cracker con Blair y Jujubee, me gustó mucho el personaje de Jujubee porque vi matices. Blair no entendió una verga, creo que fue horrible y Miss Cracker estuvo bien en el sentido de que ella jugó con tanto dentro de lo que es la actuación hubo tantas capas en esa cebolla pero aún así considero yo que Cracker merecía ganar el reto y de que lo hizo mejor por ejemplo que Alexis Mateo creo de verdad que no. Yo siento que en el equipo de Alexis y Sheikule, primero creo que fue el guión más cómico me parece que fue el guión de verdad más entretenido que tuvo que de verdad como que una historia un poco más digamos que de algo que pudiera ser perfectamente real pero al mismo tiempo ridículo a mí me gustó mucho la compenetración que hubo entre ellas y vuelvo y repito, yo siento a mi humilde opinión que para mí Alexis Mateo fue la que más me gustó de todas esas perras cochinas de hecho creo que fue Alexis robada totalmente luego de ese incómodo momento que fue disfrutar de todo el desafío marica literal todo el mundo se estaba quedando dormido la gente en las redes estaba que explotaban en la transmisión todo el mundo quejándose de que malo es verdad que fue un asco pero bueno ya entonces pasando al runway el tema para esta semana fue camuflaje lamentablemente una semana más en la que Blair Sinclair interpreta mal lo que se pide recuerden que cuando pidieron los tonos piel ella se le dio esta idea de ir creativa de ir ella pues como que muy editorial y muy así no sé el intelectual y se fue toda desrosada que lo que pareciera la pantera rosa bueno ahora la volvió a cagar ahora ella malinterpretó de que la categoría literal era camuflaje como el de guerra marica y primero tenemos a Jujubee me encanta el pelo me encanta el maquillaje me encanta que se ve muy fino lo que pasa que me choca un poco la combinación de camuflaje con la capa piel encima la capa nude entonces por debajo el camuflaje me hubiera gustado que se hubiera o sea puesto al reverso que se hubiera visto todo el camuflaje porque hay momentos en los que se pierde totalmente la intención en el caso de Cracker se ve poderosa dueña de todo perra, mujer guerrera joven fresca juvenil Lady Gaga de verdad que me pise por encima y que me encaje el tacón en el culo te juro que me encantó lo único que me molesta es que cuando tú eres bien pequeña tienes que tener cuidado con las proporciones y es en lo que ella falla mucho aquí tenemos este desastre de Blair yo lo veo editorial no me malinterpreten lo veo bien chido lo veo de verdad bien cabrón pero el problema que tengo es que perdió la marca eso no es camuflaje no no marica está tan malo que no sé ni cómo defenderlo en el caso de Sheikulé me gustó mucho este detalle de la regadera la perra de verdad que se botó de todas maneras no entiendo qué tiene que ver la regadera con el camuflaje pero bueno de todas formas el look está cute nada espectacular nada del otro mundo de hecho los velitos me hicieron un poquito de ruido siento como que estaban de más en el look pero vuelvo y repito muy buen look se veía de millones en el caso de Alexis a mí me gustó mucho yo siento de hecho de que ella fue quizás una de las mejores pero al igual que Blair siento que también puede llegar a confundir un poco es como que o sea ahora soy yo la confundida era camuflaje marica de esto de guerra o era camuflaje de que tú te puedas como que blendear con la naturaleza que aún así para mí Alexis fue la que me dio más full drag mejor fantasía y para mí de hecho fue mi favorita del runway en el caso de Mayhem mami muy buena de verdad lo que fue la confección la idea del look lo que pasa es que con estas leonas con las que tú estás compitiendo entonces tu luz se llega a ver un poco como que muy se ve muy de a pie se ve muy como que tú sabes un poquitico tirando a lo básico a lo barato y entonces tú tienes que estar consciente que a altar mami hay que venir a impactar esto no es temporada regular esto es temporada de callar bocas de decir aquí estoy yo mira todo el dinero que he hecho te lo demuestro con mis trapos poderosos opulentos y es lo que ella ha de verdad tenido en deuda todo lo que ha durado en la temporada literal el nombre que le han puesto de Mayhem filler estuvo puesto tan bien de que siento que ella hasta originalmente se lo debiera cambiar y hasta ponerle derechos de autor en el caso de India a mi marica me encantó lo vi super runway super fashion super editorial en la cara un maquillaje espectacular ni se parecía a ella ese pelo peinado así como el amido por las vacas para atrás en rojo el contraste con el camuflaje todo lo que fue el diseño como una especie de kimono pero más a un cabrón creo que este runway ha sido el mejor de India en toda la temporada y de verdad me molesta mucho porque al final del día como ya ustedes pudieron darse cuenta resulta que el top all stars de la semana es Miss Cracker yo siento que de verdad se lo iban a dar a Alexis porque a mi me pareció de que el runway de Alexis fue más limpio fue de verdad super épico aunque el camuflaje no era tan literal camuflaje pero también o sea de cierta manera digamos que es que tampoco dejaba de respetar lo que se pedía ella cumplía pero era el hecho de la limpieza de la precisión de los detalles de todo su look del costo de lo espectacular que se veía a mi por lo menos en el runway Alexis se me hizo que era la ganadora y en el reto pienso igual no creo que Cracker hizo mal pero no siento de que haya hecho mejor que Alexis de todas formas me molesta que haya ganado Cracker me vale verga felicidades mamá ya mira te aplaudo porque es que también no puedo ser tan hijeputa y dejar de reconocer que Cracker se vio muy perra en su runway y también lo hizo bastante bien dentro del reto de actuación ahora tengo un gran problema con el Baron considero yo que de verdad merecía por ejemplo India estar en ese Baron yo creo que no de que a ella de verdad la quisieron joder mandándola al Baron como para bien o votarla o para bien por lo menos hacerla ya ver como el link débil de todas las que quedan y así la gente es como que ya le vaya perdiendo respeto hasta que finalmente logren deshacerse de ella porque si tú me preguntas no tea no shade si tú me preguntas a mí yo siento de que ese Baron tenía que ser marica si o si Mehenfiller y Blair Sinclair Santa Clarita Blanquita Santa Clara a mí no me gustó para nada en el reto y el runway vuelve y repito yo que Dios me perdone pero yo siento que ella al menos para mi caballero perdón si alguien se molesta pero para mi humilde opinión ella se le fue totalmente la marca el gag del capítulo cuando sale la Lipsy en Assassin que tenía que irse contra mis crackers resulta que era nada más y nada menos que Morgan Hemorroides Mad Michaels tú me puedes explicar a mí fíjate si ella es X que ni siquiera los productores se preocuparon por hacerle la debida presentación y tuvieron el valor hasta de equivocarse en la temporada en la que ella había participado le habían puesto Season 3 con el Oursal 3 y el pájaro es de las 2 mira sin palabras entonces resulta que en este Lipsy que para mí fue un desmadre fueron dos culitos blancos batallando con un himno nacional cantado por una negra empoderada que es Rihanna que fue la canción de Where Have You Been y la verdad que aquello fue un desmadre aquello fue un desmadre hubiera yo sacado ni siquiera una ganadora mami yo te lo juro que yo hubiera dicho mira sabes que esto no lo ganó nadie obviamente como Miss Quaker era la top no la podían votar pero bueno si quizás podían haber dicho bueno igual las dos perdieron pero va a ver vamos todo el mundo quien está en el Leasing que igual vamos a mandar una o dos gente a la verga porque o sea para mí no estuvo bueno para mí no estuvo bueno el Leasing yo siento que ninguna de las dos merecía ganar o a lo mejor hubo una que si hizo mejor que la otra pero las cámaras no pudieron demostrarnos con unas buenas tomas de todas formas resulta que esta vieja que cada día me demuestra más lo senil que está decidió que no solo ganaba Morgan McMichael sino que también ganaba Miss Cracker a mí me parece que RuPaul en verdad lo que tenía era ganas de ya acabar de dar los 20 mil que estaban acumulados porque si no se lo daba Cracker entonces subía a 30 como todo el mundo está consciente incluso las propias compañeras de que Meigen es la peor hasta ese momento pues Meigen era la selección de Cracker como también era la selección de todas las compañeras y así termina su paso por la competencia que si me gustó de Meigen que no se dejó tomar por pendeja le disparó para atrás los jueces se puso fuerte no tuvo miedo porque yo siento de que hay mucha gente que aguanta mucha mierda cuando está en el show y se deja ofender a veces pasivamente pero toma las ofensas se deja ofender se deja que se le falte el respeto a mí me gusta cuando una Queen hace backlash cuando una Queen responde cuando una Queen tira para atrás yo soy la primera que si yo llego al show y a mí cualquier maricón se me hace el loco conmigo yo me bajo me quito el zapato y se lo encajo en el medio de la frente porque yo siento de que hay formas de criticar hay maneras de decir que la cagaste con educación utilizando buenas palabras pero hay veces que de verdad yo siento que a esta gente un poco es como que se les pasa se les va de verdad un poco la mano déjenme saber de todas formas ustedes que piensan esta ha sido la revisión de este episodio que para nada me gustó yo espero estoy rezando que All Stars levante porque te estoy diciendo mi amor que veo problemas serios de contra que no es un cast muy bueno y esta es la mierda de retos y de rongos que nos están dando el show necesita acabar de levantarse porque creo que si no lo hace pudiera pasar a la historia como el peor All Stars hasta ahora déjenme ustedes saber que piensan de toda esta situación muchas gracias por venir muchas gracias por mirar chao Chau